A ver, venga, un mata-mata así rápido. ¿Colina o piloto? Colina, hay que coger y capturar la bandera azul y colocarla arriba. No, no, pero aquella Colina. O sea que para bajar la vez... Esta es más sinuosa. Bueno, dejamos la bandera azul. Y luego aquí coger y aquí a la pola roja. Esta, mientras la bandera azul esté aquí... Hostia, Tompon ha cambiado, ya no te vamos a poder llamar Tompon. Uy, a lo mejor que pasa ahora. Si, en curva. Si, en curva. El límite del campo es el despejar. Hay que coger la bandera azul, bajarla y enviarla para arriba. ¡Ahhh! La bandera azul... Hostia, me ha metido. Hostia, subiendo y bajando. Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo te lo has puesto? Venga, cojan y... ¿Pero la bandera hay que meterla más para adentro o solo subir la colinita? Es que el juego de la colina es guapo por el tema de la colina en sí. O sea que hay que llevarla hasta el final, por lo menos. No, simplemente que subamos cuando coronemos la colina con la bandera, ellos pasan a tener una vida. Cuando se cambia la bandera... Cuando tú coges con la bandera azul y alcanes con la roja, tienen dos o tres vidas. Ya está. Porque no tiene resurrección. ¿Y dónde resucitan esa vida? No lo sé. ¿Qué? Por él, pues no sé, en un punto de vida distante. Y al final, en el juego, como la colina la tengo que subir, tengo que coronar, no las veré. No se me quedan... No se me quedan... No se me quedan de atrás. Vale. Calcula tú el sitio y la distancia. Arriba. Que calcule yo, pero ¿a qué te refieres? ¿A la peña que va a resucitar ahí? No, la distancia. Pues, por ejemplo, que la distancia sea como de aquí al seto ese. Un poquito más lejos. Que corran un poquito. ¿Entiendes? Con esta calor. Espale, espale, porque hay mucho sol no hay ahora. Tendríamos que aprovechar porque la nube se viene encima. Si todas esas nubes se tirasen para aquí. Siempre que venimos aquí. Se ha girado y con aquello así ha parecido un cono encima de la cabeza como si fuera un gnomo, un papapito. Si, si, tío. ¿Sabes aquello, David el gnomo? Igualito, tío. La capucha roja, ¿no? La capucha roja, ¿no? Es una capucha roja. Es un gnomo. Bueno, ¿quién asalta y quién defiende? Yo asalto. Yo asalto, va. No, yo quiero asaltar. Venga, aquí los que asaltan. A ver. Somos 6-6. El gorgon 7. Eso está a la defensa, ojo. O sea, anarcho que defiende. El gorgon de ataca. 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 No pasa si se llena de aire dentro y te repreta. No, es para que no se caliente, si no se calienta toda la goma. Toda la del tubo se calienta, tío. Buen truco. Oye, ¿puedes hacerme el pucho por favor? Sí, pero me deja la máscara. Dile a los people. No, 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 no. Hostia, yo la rodillera. Vamos. La máscara de las rodilleras, ¿qué vais a hacer, eh, malvados? Uno quiere la rodillera y el otro quiere la máscara. Es que aquí hay muchas piedras, ¿sabes? Uy, uy, uy. Tú para aquí. Tápate ella. ¿Qué son? Mejor el anarcho, ¿no? Oye, el gato. Dejame las llaves. Otra vez. Esto es lo mejor de lo mejor. Es un avanzado. ¿Cómo vais a dejar la réplica de todo esto? Vamos a agribillarle cuando venga, tío. El seto amarillo, a tres metros a la derecha, en ese pibno detrás. A ver. Muerto. Me han matado, eh, dejó aquí la bandera Dejó la bandera aquí Está aquí Muerto, muerto Sí, por la izquierda, como ha picado Están ahí, eh Muerto, muerto Si están todos aquí No sé si me ha matado, eh, muerto No sé si me ha matado, no sé si me ha matado No sé si me ha matado, no sé si me ha matado Tú vas por ahí y yo para la izquierda Así lo distraigo un poco Tú te vas escondido Muerto ¡Waking inicio! ¡Waking inicio! No sé si me ha matado ¡Waking inicio! ¡Suscríbete! 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 ¡Está chustas allí! ¡A un arma le queda una por arma! ¡Calla! ¡No delates mi posición! ¡Cállese! ¿Está muerto? ¿Quién lo dice eso? Yo, porque le voy a disparar ahora Pero te queda una vida ¿A mí también? No, digo a ti Ah, ya, ya lo sé La bandera, ¿qué hago? Déjala en el sitio ¿La dejo aquí? Sí ¿Pero si estoy muerto? ¡Bravo! ¡Puedo azucarme! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Ya son muertos! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Ya son muertos! ¡Está aquí! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Muerto! 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 ¡Eh! ¡Zona de minas! ¡Eh! ¡Zona de minas! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya está, es! Deja a los que hagan la película, hombre ¡Que le pongan! ¡Bravo! ¡La resistencia es inútil! ¡Venga! ¡Muerto! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Bole! ¡Eh! ¡Gorgon! ¡Estamos todos ya! ¡Que es que traición! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Casi! ¡Casi! ¡Bravo! ¡Es final de mes por las bolas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos a coger la cabeza del king de mentirijilla! ¡Nos hacemos viejos! ¡Tú! 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 ¡Has matado como a 8! ¡Nueve! ¡Cabrón! ¡Ahí con tu P90! ¡Sí! ¡Ojalá te muera! ¡Me ha pegado aquí a mí ahí! ¡Me ha matado aquí! ¡Hemos robado al king de mentirijilla! ¡Pero es que! ¡Os habéis dejado ese flanco allí! ¡King de mentirijilla! ¡Hasta que ha salido! ¡Hasta que estalléis apuntando a Cegillo! ¡Hasta que la bandera salgo sin mirar flanco! ¡Pero eso sí! ¡Hasta que me he escribe al principio y salgo ahí! ¡Vale! ¡No pasas por comunista! ¡Viva al GDI! ¡Aá al revés! ¡Pero te he dado un montón de veces! Sí. Mucho motor, pero la planta me ha dado bien. Hombre, déjale la cua. No llame a alguien, ¿tienes agua? Vamos y ya. Aquí, Frodo. Ahora nosotros descendemos. No, 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 no. Déjeme ir a chavar, después te vas a caer por la Ale. Le voy a coger agua. Mucha vida, mucha vida, pero... Pero... El chino ha sido muy bueno. Esto, lo que vamos a probar por primera vez. Lo tengo, lo tengo. Hemos traído límites, pero ellos no lo saben. Mierda, ayúdame por Dios, que no puedo sacarla. No hagáis esto sin supervisión de vuestros amigos. En el... Ahí estamos en siete. Hemos cogido y contratado ocho dummies. Van a probar la mina del Shack. Infelices. Nada más veo dolor. Ahora... Solo cabe rezar. ¿Dónde? Primero hay que encenderlo y después poner las bolas. Ahí tenemos, mira. ¡Burro! ¿Dónde está el seguro? ¿Dónde está el seguro? ¿Teníamos que ir allí a hacer una defensa de tres o cuatro? Álvaro. Mierda, aquí... Queda ahí sola ella. No, la hacemos todo... A ver, retírate. A ver qué va un punto. Tírate pa' atrás. ¿Tenía? ¿Has visto? Sí Uy, marchemos antes de que hemos perdido Un tono metros, una mina, una cámara Dolor ¡Hol, la puta! nos vendrán por el flanco ese y habrán por ahí nos vendrán tú estás muerto rollo macho muerto muerto, muerto, estaba muerto aquí mismo, al otro lado aquí mismo, ¿no? sí no, 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 no avanzamos vamos hacia ellos te hace agujero esto es peligroso, ¿eh? aquí, la madre de Dios ¿estás mal? no, no, no no, 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 no Cristian, soy yo. Bueno, que os parece, ya había pensado, dos equipos, US Marine Corps, con los Opposite Force, pero dividió en dos grupos, cada equipo dividió en dos grupos, entonces habrá tropas enemigas de las Opposite Force, que tendrán un cuartel X, en medio del bosque, y un grupo de paracaidistas de los Marines, tiene que ir a por ese cuartel. A la vez, desde otra punta, otro grupo de los Opposite Force va a hacer el apoyo en el cuartel, y desde otra punta distinta, el apoyo de los Marines también va a apoyar. Fase 1, descubrir el cuartel general y robar las banderas. Es un explosivo, de la imaginación. Y la fase 2 será... Nuclear. Nuclear, rojo. Y la fase 2 será, o que los Marines, o las fuerzas Opposite Forces, tengan que subir a la colina, los insurgentes a defender su bandera en el caso de que la protejan, o los Marines a esperar al Black Hawk durante 15 minutos, para que venga por la cabeza nuclear y poder evacuarla. En ese tiempo se les puede sacar la bandera. En ese tiempo se puede sacar la bandera, porque los Marines quieren... Eso sí, con médicos. Te llegaste el traidor, con la espalda. No sé, ¿quién quiere ser Marines? No sé, ¿quién quiere ser Marines? Grupos de 3, 4... Marines, hagamos esto. ¡Marines, hagamos esto! ¡Tenemos la bomba! ¿Médico? Nosotros sin médicos, somos élite de 100%. Pues voy con vosotros, 3 y 3 al menos. Eso estaría mal, uno más. Yo estaré rondando por ahí. Cinta, ¿quién quiere cinta? El Cristian se ha ido corriendo, ¿eh? Como no lo perderéis, ¿eh? Que sois 3 y 3. De momento seguiré con vosotros. Vamos a poner el objetivo ahora. Ahora que somos 3. Ahí ya lloró. Ven, ven, ven. Lo verás. Es Gorgon. ¿Lo ves? Allí al fondo. ¿Lo ves? Allí al fondo. ¿Estás muerto? ¿Medico? Sí. Cúbreme. Chustas estaba por ahí Podríamos ir con Cristian, seremos cuatro ¿Huerto? A la izquierda tienes gato ¿Qué pasa? Puedes ir más por la izquierda Vale Muerto, muerto Muerto, médico incluido Está muerto, está muerto por aquí ¿Quién está? Aquí hay un médico Aquí hay un médico Aquí hay un médico Aquí hay un médico ¡Achtung! ¿Y Abraham? La verdad no está conmigo Yo para allá cuando he ido a buscar las cámaras He sido aniquilado Vamos por detrás Tengo que remunicionar Tengo que remunicionar Tengo que remunicionar Haciendo que remun겨 Más Bien Baja que